Los operativos fueron realizados en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde funcionan diferentes establecimientos abiertos al público y de gran afluencia de personas como son discotecas, billares, entre otros, que consistió en verificación de documentación, ingreso de menores de edad, consumo y venta de estupefacientes y el acatamiento del horario para el cierre de los mismos. Sí, efectivamente dentro de este trabajo de articulación se lleva toda la oferta de las instituciones, en este caso la Policía Nacional, haciendo cumplimiento a la Ley 1801, ha iniciado y seguimos continuando haciendo los controles en los diferentes establecimientos nocturnos y en todo lo que tiene que ver con la aplicación del Código Nacional de Policía. Se han generado, como lo dijo el señor alcalde, en la noche anterior siete establecimientos sellados por no cumplimiento de la norma. Esta tarea la realiza directamente la policía, quien es el competente, al igual que otros sectores en la ciudad donde hay denuncias, hay quejas por ruido, por ocupación de espacio público y pues en esa tarea vamos a seguir haciendo también los respectivos controles. De la misma manera la secretaria de gobierno del municipio se refirió al cierre de establecimientos abiertos al público en el barrio La Floresta. Por parte de la suscrita, como resolviendo un recurso de apelación que interpusieron los afectados o los contraventores en este caso, se confirma la decisión resuelta por el señor inspector de conocimiento que el fallo de primera instancia era el cierre definitivo y fue confirmado toda vez que se logró evidenciar dentro de la revisión que efectivamente se estaba infringiendo el código. Vamos a seguir siendo bastante contundentes con todos estos controles que también nos apuntan al tema de convivencia y seguridad en el municipio. Con este tipo de acciones las autoridades buscan educar y sensibilizar a los ciudadanos que tienen establecimientos abiertos al público para que cumplan con los requisitos que estipula la ley.